En la soledad Que me encontraba yo Existía un vacío Que confundía mi existir Mi certidumbre De dolor Que me tenía aprisionado Y sin Dios Y si Dios no está ¿Qué voy a hacer? Mi alma vacía Buscando perdón ¿Dónde estás? Para irte a buscar Es que quiero comenzar Y de tu mano caminar Busco encontrar Un remanso de paz Donde pueda descansar Mis ojos han visto La bella realidad Y al mirar el sendero Ahí yo quiero estar Y si Dios no está ¿Qué voy a hacer? Mi alma vacía Buscando perdón ¿Dónde estás? Para irte a buscar Es que quiero comenzar Y de tu mano caminar Descansar Y de tu mano caminar Y de tu mano caminar Y si Dios no está, ¿qué voy a hacer? Mi alma vacía, buscando perdón ¿Dónde estás para irte a buscar? Es que quiero comenzar, de tu mano caminar ¿Dónde estás para irte a buscar? Gracias por ver el video